¡La cámara a grabar! ¡Dale a la cámara ya! Ahí tenéis uno para cargaroslo. Azul, desde aquí le tienes que dar. Corre, que va a tirar todos, eh. Ha tirado todos. Azules, atentos. No, no, que has tirado todos. ¡Tan daos! ¡Tan daos! Que sí, que lo he visto yo, que le has dado. ¡No, no, no, no! Que tienes que tirar los bolonchos para pasar. Ah, vale, vale. Ponte la máscara. Deja la marcadora ahí. Pero tienes que pasar de arriba para abajo. Azules, tirarle los bolonchos. Los puedes tirar con la mano si quieres, eh, Azul. Puedes arriesgar, eh. ¡Eh, Miquel, venga, jugatela! ¿Eh? ¡Jugatela, Miquel! Que no tienes... Son los de arriba, los vuestros ahora, eh. Los bolonchos de arriba son los vuestros ahora, eh. ¿Cuántos tengo que tirar? Todos. ¡Venga, Miquel, jugatela! ¡Fuerto, fuerte! Azules, disparad a los de arriba. No tienes bolas tampoco tú. Es que soy jugar una partida sin bolas. ¡Me he quedado con... Chupete y seguros. ¡Corre, corre, corre! ¡Dispararle, que va a pasar! ¡Venga, que aquello solo es aire, que aquello solo es aire! ¡Corre, corre! ¡Dispararle, dispararle! ¡Vale, vale! ¡Vale!